Estimados amigos de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, y les habla su amigo David Hernández Bretón, director de La Misma. En esta ocasión regresamos a nuestras veladas de música de cámara para ofrecerles un repertorio siempre variado y diferente. En esta ocasión tenemos al compositor ruso Víctor Evav, nacido el 27 de noviembre de 1860 y muerto el 16 de abril de 1935. Es nacido en San Petersburgo y también muere en Leningrado. El maestro Evav fue profesor de Ingeniería Civil en San Petersburgo y también biolochilista del cuarteto Beliaev durante cerca de 16 años. Este fue uno de los conjuntos de cámara más influyentes en San Petersburgo a finales del siglo XIX, presentando gran parte de la literatura rusa para cuarteto y del resto de Europa. En esta ocasión vamos a hacer un quinteto que se llama Sinfonía para Coro de Alientos Metal. Es el opus 9 de este compositor. Se dice que las primeras obras de quinteto para esta formación, que son dos trompetas, tuba y corno y trombón, fueron las primeras de Evav. Es un pionero dentro de lo que es la exploración del conjunto de Alientos Metal. Y tenemos a Orlando Plata Flores en la primera trompeta, Eduardo Tempos Valdés en la segunda trompeta, Enrique Hernández Mendoza en el corno, Sergio Herrera en el trombón y Edson Chicati Guzmán en la tuba. Esperamos que disfruten ustedes de esta obra y recuerden, no olviden cuidarse, usar el cubrebocas y no salir a menos que sea necesario. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente.